... Estamos compartiendo con ustedes desde la Plaza de Mayo todo lo que allí está aconteciendo. A minutos nada más de que hable el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en este acto de despedida. Allí lo vemos junto a su mujer, Juliana Aguada. Ariel Lima está en el lugar. Ariel, contanos cómo se vive esto desde allí. ¡Sí me puede! ¡Sí me puede! No te escuché la presentación, María, pero me imagino que estás queriendo saber cómo se está viviendo este momento. Recién hizo su aparición el presidente Mauricio Macri en el balcón de la Casa de Gobierno. La gente enfermorizada gritando, sí se puede, sí se puede. Se encuentra en el balcón de la Casa de Gobierno con su mujer, Luciana Aguada. Lo acompañan también algunos funcionarios. Y está comenzando a sonar las estrofas del himno nacional argentino. La Casa de Gobierno con su mujer, Luciana Aguada. ¡Gracias! 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 Con la consigna del si se puede Después de varios días sumamente intensos Donde el Presidente ofreció una cadena nacional Al día siguiente el Presidente electo nombró ya su gabinete Y estamos en las últimas horas del gobierno del Presidente Macri Rumbo a esta transición que afortunadamente ha sido muy pacífica y que seguramente seguirá así hasta el día 10 de diciembre, donde se produzca el traspaso de mando, ya con la despedida de Macri y su mensaje final, que será en el día de hoy, más allá de lo que indicó en la cadena nacional, y el traspaso ya al nuevo presidente Alberto Fernández. La conclusión de esta situación es que los argentinos hemos votado, ha terminado un periodo presidencial, comienza otro, a través de las urnas, en un momento donde la región está muy convulsionada y pudimos votar y elegir un nuevo presidente. Allí está Macri, como ustedes lo ven, a la derecha de la pantalla, a la izquierda la multitud en la plaza con globos y banderas celestes y blancos. Escuchábamos antes al ministro Lombardi, también en algún momento se nos dijo que estuvo allí el ministro Dietrich contando cómo será la transición, cómo ya están hablando con los nuevos ministros, en este caso el nuevo ministro de transporte. Allí se indicaba que todavía hay algunas obras por terminar y dio un mensaje positivo que tiene que ver con la reunión entre ambos ministros. Dijo que fue muy amena, que se pusieron de acuerdo en varios puntos, que el propio Dietrich ya en otra oportunidad había tenido un buen traspaso con el ex ministro Randazzo, que se estaba dando de igual manera con el ministro Meoni y que esperaba, por supuesto, seguramente esto será así, que las obras que están por finalizar las continúe y las termine el próximo gobierno. Días históricos para la Argentina. Y allí está Ariel, espero que me estés escuchando porque seguramente el ruido será intenso. ¿Ariel? Sí, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando y complementando un poco lo que vos decías en la entrevista que le hicimos al ministro Dietrich, que seguramente saldrá en las próximas horas al aire. Se mostró muy satisfecho con la transición, con el trabajo. Dijo precisamente que se había reunido esta mañana con el ministro designado, el ex intendente de Junín, Mario Meoni, y que estaba dispuesto, por supuesto, también después del 10 de diciembre, estar a disposición para lo que el ministro requiera. Algo normal que debe suceder en todas las transiciones, que no debería asombrar, todos los ministros deberían sentarse los ministros salientes para intercambiar información y pasar datos, más allá de lo que pueda aparecer hoy, cómo están las redes, de cómo está avanzado el tema de internet y dónde se puede subir. Toda la información siempre es buena, verse cara a cara y intercambiar información acerca de lo que se hizo, de lo que se está haciendo y de lo que se hará en todas las áreas, ¿no, María? Sí, claro, Ariel, vos sabés que, como sé que estás en el exterior, te cuento que lo que se puede ver a la izquierda de nuestra pantalla, que estamos compartiendo con toda la audiencia, es el recorrido del presidente Macri dentro de la Casa de Gobierno junto a su esposa, van los tres. La esposa ahora se acaba de adelantar Juliana Aguada, junto al presidente Mauricio Macri, y a su derecha, Miguel Ángel Pichetto. Seguramente se los espera allí debajo, porque ya salieron al balcón, así que se presentará en el palco, donde seguramente vos lo podrás observar mejor cuando llegue, y allí dará el mensaje a la multitud. Pero como decías, Ariel, días muy importantes para todos los argentinos, ¿no? El fin de un gobierno, el comienzo de otro, un traspaso de mando, conversaciones entre ambos gabinetes para poder ponerse de acuerdo en los temas que tienen que ver con este país y con las decisiones que se tomarán a futuro. Así que, bueno, estamos haciendo esta transmisión desde aquí, en el momento en que le toca ya a partir de su cargo, despedirse al presidente Macri, que allí lo vemos, bajando, no sé si Ariel vos tenés ya a la vista al presidente Macri. Bueno, se está abrazando con... ¿La reta es? Lo estoy viendo de espalda. Me podría haber confundido con Dietrich, ustedes saben por qué, pero no, es Rodríguez la reta, allí lo vemos. María Eugenia Vidal, y están allí todos, se están parando para una foto. Pichetto, la reta, el presidente Macri, Juliana Aguada, María Eugenia Vidal, que en este caso está al lado del presidente, a diferencia del último acto antes de las elecciones, donde María Eugenia Vidal decidió ver el acto desde otro lugar. Bueno, estaba allí también el secretario de Medio Lombardi, que anunció que en breve iba a subir al estrado, o al escenario que está preparado, el presidente Macri, donde lo esperó en un título. Se lo ve emocionado, se lo ve conmovido, lógicamente, frente a esta multitud. Pero bueno, un mandato terminado. Y allí acercándose a las personas que fueron hasta la plaza. Estamos en vivo desde Plaza de Mayo con nuestro móvil Angie, con Ariel Lima, que seguramente no tiene la misma imagen que tenemos nosotros, porque él está en otro lugar, más cerca del estrado donde va a hablar el presidente Macri. De esta especie de escenario que se ha montado allí, en el lugar, frente a la bandera argentina, rodeado de una multitud. Hay algunos hombres de seguridad, pero no es una seguridad excesiva la que tiene el presidente, simplemente son algunos hombres que lo acompañan a transitar en el medio de la gente. Se ven muchas familias, personas de todas las edades, muchas banderas argentinas, globos, no se ven banderas partidarias, pero sí muchas banderas argentinas. son días muy trascendentes para la historia de la Argentina, que tienen que ver con la continuidad de la democracia. Un país que ha vivido momentos muy difíciles en su historia, como dictaduras militares, que pueda tener una continuidad democrática, es muy importante para la mayoría del pueblo argentino. Allí sube. Yo no logro ver si es una especie de escenario, ¿verdad? Que se ha montado allí en el lugar. Bueno, y ya están ahí arriba. Ariel, ¿vos podés divisar al presidente Macri desde el punto donde estás? ¿Me preguntás si lo estoy viendo? Sí. No, 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 no. En este momento no. Bueno, nosotros aquí tenemos una aérea. Por supuesto que yo no voy a arriesgar números, porque no tengo ni idea. Lo que sí puedo ver es una plaza con mucha gente. No me animo a arriesgar un número de personas que hayan allí, pero te aviso que ya el presidente ha subido, está junto a su esposa, y lo veíamos a Miguel Ángel Pichetto, que no sabemos si ha quedado abajo o ha subido también. Y lo acompañaban el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y allí está Pichetto también. Y María Eugenia Vidal, ¿eh? Seguramente en segundos Ariel va a comenzar a hablar. Contame cómo está la gente ahí debajo. Buenas tardes, queridos argentinos. Escuchamos al presidente Macri. Gracias. Gracias, gracias, gracias por estar hoy acá una vez más. Gracias. De corazón. De corazón. Ya me guardo tantas cosas que hemos vivido juntos, que como les decía hace unas semanas atrás, me va a explotar y este corazón ya es más de ustedes que mío. Gracias, de verdad, gracias. Gracias por acompañar estos cuatro años de transformaciones, poniendo todo. De verdad, muchas gracias. Gracias. Y también, también les quiero decir gracias porque con gran madurez han entendido que todos, absolutamente todos tenemos que ser protagonistas. que son las mujeres, pero quiero hacer una mención especial. Especial por estos cuatro años. Sí, a las mujeres, cómo se han movilizado en estos cuatro años. Es impresionante. La Argentina las necesitaba y está más presente que nunca. A defender sus familias y su futuro. Los miro, los siento, los miro, los siento, los escucho y lo único que hago es reconfirmar, reconfirmar de qué estamos hechos los argentinos. De puro corazón y pura fuerza. ¡Esos somos los argentinos! Quiero decirles que son momentos, momentos de emociones muy distintas y sé que las compartimos. Y no tienen que serían los argentinos. No tenemos, no tenemos que ser un gran módulo. Tristeza, sin duda, tristeza, por no por seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita. Pero tal vez me da más tristeza todavía ver que muchos de ustedes están angustiados acerca de lo que viene. No, yo quiero decirles que no tenemos que estar angustiados, que será un paso más de aprendizaje, de crecimiento hacia ese futuro que todos deseamos, porque estamos acá todos juntos y así va a ser. Pero también es alegría, para mí es una inmensa alegría ver que hemos juntado tantos argentinos, tanta gente que quiere cambiar la Argentina para siempre. Alegría de estar hoy acá, haciendo cosas que tampoco habían pasado jamás en nuestra historia, y esto confirma que somos cada vez más los que vemos la realidad a las cosas de otra manera, de una manera ligada a la verdad, al respeto, al trabajo. Y somos muchos, muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar. ¡Argentina, sí, Argentina! ¡Quiero escuchar esa Argentina bien fuerte! ¡Argentina! Quiero decirles que estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé. Siempre en minoría, muchos palos en la rueda, pero gracias al apoyo de ustedes logramos muchas cosas. ¡Muchas cosas! Y terminamos con este ciclo permanente de la Argentina de volver al mismo lugar y no poder avanzar. Hoy hemos avanzado. Por eso le quiero decir al presidente electo que él puede confiar, que él puede confiar... Por favor. Que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. ¿Cómo va a tomar? ¡Argentina! 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 y va a encontrar también, después de mucho tiempo, una oposición firme y severa que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades. Porque todos los argentinos queremos colaborar, porque este es nuestro país y queremos salir adelante, pero lo que no es negociable son nuestras libertades. Por eso también todos acá queremos una justicia independiente, una justicia que se base en la ley, en los procedimientos, en las pruebas, como siempre tiene que ser, y no en los discursos políticos. Todos queremos justicia, claro que sí. Y también tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina, tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina, de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más, nunca jamás vuelve a ser descuidada. Y para eso, eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que estemos activos, que estemos atentos, que estemos ahí para custodiar los avances que hemos hecho y cuidar nuestras libertades, que es nuestra mejor compañera, la libertad. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Y también quiero decirles, queridos argentinos, que somos una alternativa sana de poder, que representa millones, millones de argentinos, que nunca jamás se van a volver a resignar. ¡Nunca más! Y que tenemos la fuerza de gente de paz, que rechaza la violencia, pero que no se va a dejar llevar por delante. ¡Eso somos nosotros! ¡Eso somos nosotros! Y terminando, quiero decirles un mensaje a todos los jóvenes, a todos los jóvenes. A nuestros queridos jóvenes, que participen, que sean protagonistas, que no tengan vergüenza de expresar sus ideas y sus opiniones. Esta sociedad, la sociedad argentina, tiene la tarea por delante de abrirles espacios en los lugares de decisión. Necesitamos la fuerza, el coraje, la innovación de los jóvenes. ¡No necesitamos! Y quiero terminar diciéndoles de vuelta gracias. Gracias a todos ustedes por tanto amor, por tanta convicción. Gracias al equipo de gobierno que me acompañó, que ha sido realmente un equipo maravilloso. Gracias a todos los que integramos juntos por el cambio. Gracias a mi mujer por siempre estar. A mis hijos, a mis amigos. A Miguel que llegó al final y se ha transformado en un baluarte. ¡Gracias! 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 Y decirles que estamos acá más juntos que nunca, más comprometidos que nunca, sin miedo, con fortaleza. Y estamos acá por la República, estamos acá por el respeto de las leyes, estamos acá por nosotros y por nuestros hijos. Los abrazo con todo mi corazón. ¡Gracias, argentinos! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! Porque esto recién comienza. ¡Los amo con locura! ¡Con locura! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, apenas unos minutos el discurso del presidente Macri visiblemente emocionado, junto a su esposa Juliana Aguada, Miguel Ángel Pichetto, a quien nombró entre las últimas personas allí que se sumaron al equipo en el último tiempo, agradeció al final a todas las personas que lo acompañaron en su gestión y tuvo conceptos muy importantes al principio para las mujeres, agradeció a las mujeres que se habían sumado a estas movilizaciones, a ser presentes, habló de la justicia, de la importancia de la independencia de la justicia, habló de que harán una oposición constructiva, marcó un claro mensaje sobre el rol que ocupará, seguramente será quien lidere o después de algunas conversaciones buscarán un líder para que alguien del PRO lidere allí la oposición, que colaborarán con el próximo gobierno para que se pueda seguir construyendo lo que el presidente Macri considera que se ha hecho hasta ahora. Mucha gente hacía en Plaza de Mayo en este día que será uno de los últimos ya de su mandato, estamos a horas nada más de que asuma el presidente electo Alberto Fernández que ya ha designado a su gabinete y en un momento de transición donde hay muchas reuniones donde unos y otros comienzan a traspasarse y a delegarse funciones. Y como decíamos al principio, la importancia de estos momentos en nuestro país donde vemos millones de banderas argentinas tanto por parte de los actos que hace el presidente electo como de los actos que hace el presidente Macri. Probablemente quienes no formen parte de la política, todos aquellos que acompañan a unos y a otros tienen el mismo objetivo y el mismo pensamiento, que a esta nuestra Argentina, nuestro país le vaya bien porque por supuesto cuando a un gobierno le va bien nos va bien a todos los argentinos y esto seguramente es lo que todos deseamos para nuestro país más allá de las ideologías políticas, de los pensamientos, de quienes crean que se debe gobernar de una u otra manera. Aquí hay mucha gente que apoya al presidente Macri y también hay otro grupo importante por eso ha ganado un nuevo presidente de una ideología política diferente y de eso se trata la democracia, de este intercambio de líderes, de presidentes electos por el pueblo a través de las urnas. Allí veíamos al presidente abrazándose con el secretario de medios y decíamos que además del presidente su esposa y Pichetto se encontraban el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fue reelecto, la ex gobernadora en breve María Eugenia Vidal que será reemplazada por Axel Kicillof. También hace pocos días la gobernadora María Eugenia Vidal hizo un balance de su gestión, habló de cómo se estaba llevando a cabo el traspaso y de algunos números de la provincia de Buenos Aires y lo que dejaba al próximo gobierno y allí en el grafo ustedes pueden ver las frases más importantes que tuvo el presidente Mauricio Macri. Y otra cuestión destacable tiene que ver tanto con el actual presidente como con el presidente electo que si bien se montan importantes operativos de seguridad porque estamos hablando de las autoridades más importantes del país no hay como una presión sobre ellos mismos afortunadamente es un país donde se pueden manejar con cierta libertad cerca de la gente ¿no? Y esto hace que este tipo de actos resulten un poco más tranquilos Bueno hay infinidad de banderas argentinas hay mucha gente que ha venido desde distintas provincias recordemos que antes de las elecciones el presidente recorrió 30 ciudades en 30 días este impulso que le dio a su campaña hizo que aumentara la cantidad de votos para para las elecciones que no pudo ganar fue superado por Alberto Fernández del Frente de Todos cuya fórmula será Alberto Fernández Cristina Fernández como vicepresidenta pero esto es lo que en definitiva los argentinos debemos valorar ¿no? El que podamos ir habitualmente a las urnas a votar a elegir a nuestros representantes y a que todas estas circunstancias transcurran en paz porque se pueden ver familias personas mayores personas que por ahí en determinadas situaciones serían un poco más vulnerables y esto la verdad que tiene que ver con una imagen que estamos deseando la mayoría de nosotros ¿eh? la continuidad democrática la tranquilidad en las calles y ojalá a medida que pasen los años esto sea se fortalezca mucho más ¿no? somos jóvenes en cuanto a esta democracia sobre todo después de los últimos tiempos violentos que ha vivido la Argentina con dictaduras militares con lo cual el refuerzo de estos momentos democráticos nos llena de orgullo como país allí reiteramos lo que decía el presidente Mauricio Macri y tiene que ver con cómo serán como oposición ¿no? tratarán de ser una oposición constructiva habló de las libertades individuales hizo hincapié en estas cosas y de lo que se continuará acompañando el próximo gobierno hizo hincapié en la justicia finalmente agradeció no solamente a todo su equipo sino a toda la gente que lo acompañó durante este tiempo bueno últimos días entonces del presidente Macri en el gobierno nacional ya el 10 de diciembre vamos a estar aquí acompañándolos también para mostrarles durante todo el día ¿no? se van a llevar a cabo actos en el traspaso de mando cuando asuma el nuevo presidente de la nación en el lugar está Ariel Lima viviendo mucho más de cerca y más presente que nosotros Ariel estamos con vos sí te estoy escuchando María estamos viendo al presidente saludar a toda la gente que se ha congregado aquí en Plaza de Mayo ya se está retirando con su esposa Juliana Guada mucha gente emocionada realmente aquí en la plaza muchos rostros conmovidos seguramente después de las palabras del presidente que bueno fueron su despedida después de estos cuatro años de gobierno mucha gente llegó a estar aquí para expresarle su afecto y su solidaridad después de este mandato que comenzó en diciembre de 2015 y que finalizará el martes con la entrega de los atributos presidenciales al presidente electo Alberto Fernández a quien le dedicó algunos párrafos de su discurso diciendo que no iba a obstaculizar y que se iba a poner a disposición para todo lo que necesite María muy bien Ariel muchas gracias Ariel Lima con su trabajo allí desde Plaza de Mayo donde se ha despedido el presidente Macri hoy sábado domingo lunes el martes ya estará allí en el Congreso en la Casa Rosada se desarrollarán distintos actos cuando asuma el presidente electo Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y nosotros también nos vamos a despedir de esta transmisión esta breve transmisión que hicimos acompañarlos a ustedes con estos momentos trascendentes en la Argentina como decíamos antes que tienen que ver con un proceso democrático es un país que ha tenido una larga historia pero desde el año 83 que ya viene compartiendo la democracia y transitando una democracia donde con sus aciertos y con sus errores los ciudadanos podemos participar y elegir a nuestras autoridades un abrazo para todos ustedes gracias por habernos acompañado